Vengan todos. Hoy nos reúne un motivo muy especial, una acción que es la esencia de nuestro diario familiar en el DIC de los hijos. Una encomienda que el presidente municipal nos ha conferido al equipo DIC y que con gusto realizamos, ayudar. Y es que la ayuda diaria en la solidaridad y el altruismo, en el trabajo social voluntario, muchos de los que pertenecemos a este equipo no solo encontramos una manera de trabajar, sino incluso una nueva forma de vida. Ustedes, amigas y amigos que hoy vienen hasta aquí para recibir los apoyos que con gusto entregamos, son nuestro principal destino, nuestro motor, nuestro impulso. Hoy buscamos ayudar a 35 personas y sus familias, a 35 personas, entre las cuales tenemos 4 pequeños y 8 abuelitos de nuestro asilo, que desde hoy podrán tener un apoyo como una silla de ruedas, un bastón, una ladera, que aunque no remedie de todo su necesidad, estoy segura que ayudará para que puedan ser un tanto más independientes o hacer más cómoda su vida diaria. Hemos hecho un proceso responsable y transparente en la selección de los beneficiarios y es que a través del grupo de trabajadores sociales con que cuenta el DICTEN o SICTEN, se estudió cada caso para que los apoyos llegaran realmente a quienes más lo necesitan. Quiero aprovechar para comentarle a los miembros del cabildo, directores, al secretario del ayuntamiento que hoy nos acompañan, que en esta política de apoyo incondicional a los grupos vulnerables y de las familias tenosiquenses, desde el DICTEN se han atendido ya en los primeros tres meses de administración a más de seis mil personas a través de los distintos programas que llevamos a cabo. Cifras que nos dan cuenta que el camino que llevamos es el correcto, puesto que estos apoyos se otorgan realmente a quienes necesitan de una mano que los ayude. Agradezco la presencia del doctor David Bernal Ábalos en representación, del doctor Omar Ríos Morales de la jurisdicción sanitaria, a quien aprovecho solicitar su apoyo permanente para que se lo haga saber, puesto que muchas de las solicitudes que nos llegan hasta nuestras oficinas tienen que ver con temas de salud. Hoy estoy convencida que si continuamos trabajando unidos en este sentido, podremos ir avanzando más rápidamente y aliviar el dolor que aqueja a muchas de las familias de nuestro municipio. Y agradecerle, de igual manera que sea a través de su persona, que podamos hacer llegar sesenta y ocho equipos, sesenta y nueve equipos entre pulmones artificiales, equipos de traquetomía y seiscientos ochenta y siete medicamentos al hospital comunitario, los cuales sabemos serán de gran utilidad para el beneficio de más de setecientos personas. De igual manera, agradezco al presidente todo el respaldo y el apoyo que desde el principio de esta administración ha brindado para llevar a cabo nuestra labor. Además, aprovecho para reiterarle nuestro compromiso y comentarle que el trabajo de asistencia social que se realiza desde el TIC municipal se está llevando con suma responsabilidad y entrega por cada uno de los trabajadores que ahí laboran. no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer mención y agradecer el gran trabajo que realizan las damas voluntarias en cada uno de los eventos a los cuales han sido convocadas. Es también gracias a ustedes que podemos apoyar a quienes más lo necesitan. Enhorabuena pues a todos y solo me resta decir a quienes hoy reciben un apoyo que se los estamos otorgando con muchísimo cariño que los cuiden y que sea para beneficio de ellos y sus familias. Antes de terminar con lo que tengo aquí escrito con el último párrafo al principio cuando me estaban presentando y dice pues cosas muy bonitas de mí estaba yo con Francisco Plaza y le decía yo lo único que no dicen es que soy exigente regallona y una mala palabra que no pudo decir. Yo estoy muy agradecida con todos los directores con todo el personal del ayuntamiento soy muy enojona ya chamo me dijo el otro día porque le dije chamo estoy enojada y me contestó que raro señora efectivamente si me enojo porque porque quiero que esto que pasó hoy se ve constantemente soy exigente porque me cuesta mucho trabajo entender que iniciativa privada que es donde he trabajado toda mi vida es muy diferente a trabajar dentro del gobierno en iniciativa privada siempre decimos que el tiempo es dinero en el gobierno las cosas tienen que solicitar con mucho tiempo yo soy muy desesperada me cuesta mucho trabajo entender a todos los directores normativos pero sé que ellos tienen que cuidarle las espaldas a mi esposo para que al final de la administración todo salga bien porque finalmente él es el único responsable estos apoyos que se están dando el día de hoy son resultado de lo que nos han dado en tres meses las cuotas de recuperación de la UBR del centro también de rehabilitación infantil y del gimnasio de 10 en 10 pesos de 35 de 50 que todos todos los días se deposita es que pudimos hacer esto a las 12 los que nos quieran acompañar vamos a entregar un juego infantil en el CENDI que eso se se juntó es parte de todos los eventos que hemos hecho con el grupo del voluntariado en su momento yo voy a publicar el estado de resultados para que ustedes vean que cada peso que ustedes están trabajando se está aplicando a gente que más lo necesita hoy le agradezco infinitamente a Dios que me haya permitido estar en este lugar no saben ustedes la satisfacción tan grande que es poder servir y servir con el apoyo de todo el pueblo que nos sigue yo los invito a que a todos los eventos que que los convoquemos nos ayuden tengan la seguridad que ningún centavo va a ser usado para un motivo personal Beto y yo dijimos en campaña que estábamos comprometidos con el pueblo que nos sigue mucha gente no lo quería mucha gente no confiaba en él y en tan solo tres meses creo que hemos avanzado mucho y si Dios me lo permite con la ayuda de todos ustedes con el gran equipo que tengo en el DIC que no me canso de agradecerles porque si los directores del ayuntamiento dicen que yo soy brava pues quién sabe qué dirán lo que me ven todos los días cada vez que nosotros servimos creo que nos estamos ganando puntitos en el cielo en el DIC no hay distinción de colores a mí no me importa si votaron o no votaron por DIC el día de hoy son hijos de Dios y si Dios me puso aquí es porque yo los tengo que ayudar muchas gracias a todos que tengan presente que me inviten los SIC continuaremos de la mano contigo de la mano de las familias de los Siquenses muchas gracias bien señoras y señores después de haber escuchado este motivo que si no no no